Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal Luz de 22, el estrope con ustedes Nacho vs todas las mujeres, vamos a comenzar Pues ayer o hoy en la madrugada más bien, sería que pasó algo interesante con Nacho Casano e Ivonne Montero Pero por qué digo esto, ya que estuvo circulando un video en la noche y también a horas de la madrugada del día de hoy Donde Nacho hizo otro comentario fuera del lugar respecto a las chicas, más que nada refiriéndose a que ellas andan buscando ciertas cosas de los hombres Y que nada más lo hacen por puro interés, prácticamente donde Ivonne Montero se reió y se sintió un poco incómoda también al comentario que hizo Nacho Casano Porque entiendo muy bien la perspectiva que tiene Nacho Casano de las mujeres en una competencia donde tienes que vivir 24-7 Y que al final de cuentas solo tienes que estar con ellas conviviendo y que hasta que sea orden de eliminación y eliminación Pues te puedes deshacer de una de ellas y que al final de cuentas las demás van a seguir allí Donde la convivencia se tiene que seguir marcando y no puedes estar jugando a decir cosas o no decir cosas Y que al final de cuentas luego te pueden afectar a ti Porque es prácticamente lo que ha pasado en esta semana de la casa de los famosos Donde Nacho está agrediendo un poco a las mujeres Pero no sé, díganme ustedes en los comentarios que les pareció este comentario que hizo Nacho Casano Sobre que las mujeres andan detrás de los hombres por ciertas cosas e interés Ya saben, suscríbanse y compartan y denle demasiados likes Y ya saben, suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse